Vamos a Medellín Nos encontramos en la terminal de Cali listos para arrancar nuestro viaje a conocer Medellín, recorrer algunos de sus sitios turísticos y cómo llegar a ellos. Empezamos tomando un bus desde la terminal de Cali hasta la terminal de Medellín. Es un trayecto de 10 horas y necesitábamos comodidad, por eso le fuimos este bus de dos pisos con baterías digitales en cada pueblo, con películas incluidas y el valor del pasaje es de 60.000 pesos colombianos que serían unos 20 euros. A mitad de la noche el bus hace una parada en un restaurante en la vía Pereira para los que quieran comer algo. Y a las 7 de la mañana llegamos a la terminal del sur de Medellín. No nos dejaron grabar dentro de ella. Bueno pues ya llegamos a Medellín después de 10 horas de viaje de Cali. Vamos a ir ahora a la estación del metro para acoger la ruta a los saltos. Estamos saliendo de la terminal. Estiramos a las 7 de la mañana, desayunamos ahí en la terminal. Pueden encontrar desayunos desde 6.000 pesos, el famoso calentado paisa con pericos. También en los baños de la terminal pueden encontrar duchas, cuestan 2.000 pesos por si toman un viaje de un día para otro. Y ahora estamos caminando hacia la terminal del metro y queda a dos glorietas de la salida peatonal. Aquí tenemos todos los campos que se muestran los que haces hasta el año. Pues ya está. Ya está mejor, ¿qué haces? Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Para mí tampoco respetan la sobra. ¿Vas qué? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a empezar la subida, me olvido el nombre de ese cerro, weón. Vamos a empezar la subida al cerro Nutibara, aquí en la cima está el pueblito Paisa, es un buen plan pues para los que quieran caminar, los que les gusta el senderismo. Bueno, el cerro Nutibara es 1.4 kilómetros, ahí senderos, pues si las personas vienen a pie, o si vienen en carro pues también está la carretera como tal, es un muy buen plan para los que quieran hacer ejercicio por las mañanas. Vean estos tan bonitos los árboles, hacen mucho énfasis a cuidarlos. El paisaje por sí tiene mucho sentido de pertenencia por su ciudad. Bueno y llegamos a Pueblito Paisa. Pueblito Paisa es una reputación. La práctica de los pueblos coloniales de Antioquia, donde podrán conocer cómo es la arquitectura de sus casas, iglesias y comercio. Pueblito Paisa es una reputación. El t ,caかった es que Más información www.albertosanagustin.com Está abierto desde las 6 de la mañana, pueden comprar artesanías, dulces, refrescos y en la parte trasera hay un mirador donde pueden obtener una vista panorámica de Medellín. El ingreso al pueblo no tiene costos. Más información www.albertosanagustin.com 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 Buenas tardes. Una pregunta, ¿el parque pierde descalzos? ¿Ven el puente que hay? Sí. Van a pasar por debajo, al otro lado. Ah, ¿y eso de ahí qué? ¿Cuál es la plaza? ¿Dónde están esas estatua? Alcaldía de Medellín, el avión de Antioquia, Palacio de Justicia. Es una estatua, es la Plaza de la Iglesia. Ah, ok, gracias. Gracias. Llegamos al parque de los pies descalzos. Es un parque con diferentes estaciones para el parque descalzos. La primera estación es en ocho horas. No se puede necesitar con el agua. Algo que me pareció muy útil en Medellín es andar en bicicleta. Además de las ciclorrutas por toda la ciudad, la alcaldía ha puesto a disposición estaciones de bicicletas públicas donde se puede comer una bicicleta sin costo por una hora y transportarse a otra estación. Para usar este servicio deben sacar una tarjeta cívica y registrarse en la página del encicla. Demora tres días en activarlos y no importa si son turistas. La segunda estación queda atravesando el sendero al frente del edificio EPM. La segunda estación es pedazo para el horno. El exerez de la vivienda 보니까 fashionán salida de la vivienda. El honour de la vivienda se haciendo un projectile EPMN. Unaistling que una ciudad violenta contra las escuelas y los extremos, una sola cola contra las escarp延as de sus filettas donde se llenaron ahí. También heen. Ver safe programas una llegada de la vivienda Yo del ya que esto esté uncja baño. La primera del hecho de Ethereum en clothing donde se ha quedado par cloud. Encompensado cuando se va Skin 1 pila. El eingesamiento con poComeños a la cubrimadía donde se utiliza mis cuestiones coro deavinilleros. Y es un ejemplo que se procesó para poder? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.